¿Qué tal amigos del Psicodélico Visual Podcast? Bienvenidos sean todos ustedes a lo que parece ser lunes de grabación porque ya se nos está haciendo costumbre que yo sé que ustedes van a tener este podcast unos días después pero bueno, sabrán que esto es un lunes Hoy se encuentra conmigo el buen Riku Hola chicos, ¿cómo están? También está con nosotros Yuto ¿Qué tal? Buenas noches Pues bueno chicos, lo prometido es deuda y aunque no estemos todos los que esperábamos ahí les va el tema de esta semana Booktick, ¿cómo ven? Booktick es una icónica banda de rock japonesa formada en 1983 en Gunma, Japón La banda ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la música japonesa a lo largo de décadas porque si, ya llevan un buen rato y es considerada una de las pioneras del rock gótico en la escena musical japonesa Vamos, Booktick tuvo muchos estilos pero ahí destacó mucho A lo largo de la carrera Booktick ha lanzado numerosos álbumes sencillos, exitosos y ha realizado giras tanto en Japón como en el extranjero Su presencia en el escenario se caracteriza por la teatralidad y la moda distintiva de Atsushi Sakurai lo que ha contribuido a su imagen única en la música japonesa La banda es conocida por letras poéticas y a menudo profundas y ha influido en generaciones posteriores de músicos lo cual lo vimos esta semana un montón Booktick ha dejado una marca indeleble en la escena musical japonesa y sigue siendo una banda venerada por sus seguidores y respetada en todo el mundo por su duradera contribución al rock alternativo y gótico Pues sí chicos, esta semana vamos a hablar de Booktick el pequeño mini especial que les vamos a hacer esto es similar a los especiales que estuvimos haciendo de... ¡Ah! Que ya se vienen otra vez, ¿verdad? Halloween y... y este... y Navidad o sea que va a haber mucha música el día de hoy en este caso de Booktick A ver, ¿quién quiere dar unas palabras de Booktick? Pues sí, ahora sí que... ya lo habíamos comentado en el programa anterior digo, antes de empezar con todo esto yo creo que a todos nos cayó de sorpresa, ¿no? esto de Atsushi Sakurai y pues... de igual manera la semana pasada tuvimos que cortar la transmisión porque pues sí nos... sí nos choqueó a todos esta... esta noticia pero como se los mencionamos, ¿no? el programa de hoy pues va a ser... pues un especial a como ya habíamos hecho unos especiales anteriormente pero este va a ser dedicado a... a Booktick pues dado a... a que muchos crecimos escuchando a... a... a esta banda muchos que se adentraron a lo que es la J Music en general o lo que es el Visual K sin duda alguna yo creo que de nuestras primeras bandas que escuchamos fue Booktick no conozco a nadie digan que no le gusta la banda o que apenas la conocen pero Booktick siempre fue como que de esas bandas, ¿no? que cuando estás empezando a... adentrarte a lo que es la... la... la música japonesa a lo que es el J Rock el Visual K incluso personas... eh... que les gusta este tipo de música que ven anime todos, 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 todos eh... conocemos algo de Booktick, ¿no? en este caso, digo por el lado de la... del... de... de la gente los amigos que... que ven anime pues por el anime, ¿no? de Trinity Blood que colocó Dress como su opening el mejor anime nosotros, Yuto sí Yuto, Barot eh... ahorita que no está el maestro Atara Laer eh... mi hermano Yuki Kami, ¿no? varios de nosotros que... que... pues ya también tenemos tiempo en este movimiento pues empezamos con Booktick, ¿no? y... 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 yo creo que Booktick pues ha estado en varias generaciones, ¿no? de lo que es este movimiento y bien lo dijiste o sea al final de todo impusieron una... una... una moda en... en Japón, ¿no? orientado como que a lo gótico muchas veces veía como comparaban a Booktick como los The Cure japoneses pero eso está bonito, ¿sabes? porque... es una banda japonesa que más allá de la música estéticamente visualmente también impusieron algo entonces pues este programa es con mucho cariño para todos ustedes y pues esperamos que sea de su total agrado Yuto, ¿quieres decir algo que quieras decir antes de empezar? pues prácticamente lo dijo todo, ¿no? este... sí creo yo como... como te comenté en privado este... que... que... que es una banda realmente grande así, ¿no? este... no... no sé si por lo mismo de... de que nos tocó vivir la... la muerte de Atsushi eh... a mí me pegó incluso muchísimo más que... que lo de Hiden, ¿no? este... yo... yo te comenté que... pues con todo esto que pasó me di cuenta que realmente son... yo siento, ¿no? habrá gente que... que me quiera contradecir o me quiera enfunar después de lo que voy a decir que probablemente pues Boktik sea... pues la banda, ¿no? o sea, más grande que... pues Aixiapán o Luna sí, bueno, a final de cuentas son como sus... sus papás este... y pues sin nada más que decir espero que les guste mucho este programa y... creo que todos vamos a... mostrar pues canciones que significen realmente mucho para nosotros de ellos Exactamente Pues bueno, vamos a empezar con lo básico porque... pues esto es una charla de amigos, ¿verdad? ¿Cómo conociste Boktik? ¿Cómo recuerdas tú que llegaste a ellos la primera vez? Ay, pues... obviamente fue con el... clásicaso, ¿no? con Dres recuerdan que les mencioné en programas anteriores ¿no? cómo me adentré a este del visual que hace bastantes años que... por un DVD por una revista ¿no? de Akibake y que fue con Distraud Overlord y todo eso Ok Todo fue en menos de un año ¿eh? o sea, yo cuando me mudo a Guadalajara pues también o sea, ya traíamos como que el conocimiento de bandas japonesas y todo eso entonces pues mis hermanos y yo siempre teníamos la costumbre de comprar este... pues DVDs con recopilación de música japonesa ¿no? o sea, ya sea de animes o música japonesa en general entonces ahí venía el video de Dres que bueno y me gustó me gustó muchísimo o sea la voz de Atsushi tan bonita tan tenue tan... el video obviamente pues al principio no ay, esa chica ¿quién es? ¿no? pero era Atsushi Sakura y así entonces me gustó mucho la verdad es que me gustó mucho pues el sonido que tenía que tenía Boktik ¿no? ya era un sonido bueno para ese tiempo ya era como más serio ¿no? a comparación del Boktik de los 80's bien agresivo bien bien post-punk en ocasiones y así entonces obviamente de ahí pues que hice lo mismo ¿no? investigar más sobre la banda escuchar más sobre la banda y de ahí pues me gustó me gustó bastante ¿no? porque no era como que lo típico que yo buscaba en las bandas japonesas como en ese tiempo pues ya escuchaba a Mua Dismua a Ex-Japan a Versalles a Zodiac a varias bandas ¿no? entonces me gustó mucho ese tipo de sonido que Boktik hacía lo que te transmitía cuando escuchabas la voz de Atsushi Sakurai porque aparte la voz de Atsushi yo creo que es de esas voces voces en cuanto cantantes japoneses únicas ¿sabes? y yo creo que por esto que voy a decir ahora sí que no sé si me vayan a funar digo últimas no me interesa pero muchas bandas de Visual K o de J-Rock tienen un timbre de voz muy parecido pero muy 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 parecido y esto sucede con las bandas sobre todo de Visual K si nos damos perdón si nos damos cuenta muchas 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 bandas seguían como que el mismo estilo vocal ¿no? sí se parecían mucho entonces con Boktik no o sea la voz de Atsushi Sakurai o sea lo escuchas es Atsushi Sakurai sabes que es Atsushi Sakurai entonces eso es lo que más me llamaba la atención eso es lo que más me llamaba la atención además o sea las canciones no tenían que ser así como que super pum o sea una super demostración de solos de guitarra o así no o sea eran acordes pues tampoco voy a decir que tan sencillos la verdad es que no pero pero con lo que hacían era asombroso me encantaba escucharlo era pues sí o sea literalmente te transportaban ¿no? a otro lugar cuando escuchabas las canciones de ahí es que yo me enamoré mucho de Voptic de ahí es que yo fue más bien fue la forma en la que también como los conocí ya veo qué buena qué buena anécdota sobre todo que venía el video ¿no? porque bueno no sé yo me esperaba más que fueran canciones porque el video no es muy llamativo en realidad de esa canción y ojo estoy hablando de mi canción favorita de Voptic es la canción más sexy de Voptic sí exactamente es el Vanilla de Voptic es el Vanilla de Voptic este y YouTube ¿tú qué tal? a ver cuéntanos ¿cómo estuvo? bueno mira aquí sí se va a notar que soy el más viejo de todos ustedes de todos nosotros pues corría que el año del 2003 más o menos como muchos saben pues trabajaba en publicaciones de música japonesa y y en esa época justamente salió la primera publicación que se llamaba música anime y yo empecé a trabajar en el segundo número más o menos por ese año este también se estrenó en un canal de cable que se llamaba locomotion un anime que se llamaba lightwalker entonces este yo en esa época estaba muy traumado con Lacrima Christy que de hecho son los que hacen el ending de esa canción pero pues el opening obviamente es de Boktik ¿no? es la canción de Gesekay fue la primerita canción que escuché poquito después me encargan para musicar y hacer una serie de tres artículos ¿no? pues que eran ahora sí que principales sobre la banda yo la verdad no los conocía y casi no había información en internet ¿no? había muy poca entonces pues lo que me dispuse a hacer fue tratar de conseguir como la mayor parte de la discografía y sinceramente todo lo que es hasta del 83 al 90 a mí en lo personal casi no me gustó y yo me esperaba como el sonido ese gótico ¿no? que presentaban este anime pero daba la casualidad que acababan de sacar un disco que se llama ahorita les digo el nombre Yosankai Wajekou y ese sí se me hizo súper gótico ¿no? y me encantó el sonido desde que escuché el intro creo que prácticamente así es como se resume como los conocí ya después escuché Dreads que también es yo creo que mis canciones favoritas en general del rock japonés y recientemente en la pandemia este tuve como otro acercamiento a ellos y a su última etapa y sus últimos discos ¿no? pero sí prácticamente así se resume pues mira qué padre que hayas hablado de ellos que bueno yo sí me lo habías comentado pero pues esta es una muy buena anécdota sí fíjate bueno a mí me tocó conocer muchas bandas así de esa forma ¿no? pero fíjate curiosamente mi jefa no era como muy conocedora de pues de la música japonesa de hecho pues justamente por eso buscó gente que le gustara porque pues prácticamente ella se quería zafar como de esa responsabilidad pero ¿cómo se llama? pues justamente pues Boktik fue así como que la entrada a conocer como bandas más interesantes ¿no? porque conocía como muy poquitas bandas cuando empecé a trabajar sí y fue curioso porque pues justamente ahora que pasó lo de Atsushi una de mis compañeras que pues que igual no está metida en todo este rollo del visual es ilustradora de hecho pues también ¿no? me comentó que pues le impactó la muerte de Atsushi que también le gustaba Boktik de hecho muchos amigos que no tienen que ver nada con la escena este pues estaban impactados ¿no? este con todo esto que pasó y pues yo ni idea de que les gustara Boktik ¿no? sí dices ¿cómo rayos llegaron a él ¿no? sí pues es como lo que decía detrás de bandas o sea en los grupos de gótico que estoy o sea la gente ponía sus fotos y muchos decían perdonen que esto no sea de aquí pero es que esto no lo puedo soportar ¿no? y yo decía vale ¿qué pasa? y no te creas o sea bastantes comentarios like tristezes o sea de verdad era un ícono es un ícono esa banda sí definitivamente bueno ¿y tú cómo lo conociste? pues mira para que no te sientas mal dijiste es que yo soy el más viejo de todos bueno corría el año del 2004 o sea un año después del que tú me vas a contar este ay ya sé qué se siente nada pues no se cuenta corría el año del 2004 y yo llegué a ver mi anime me pregunten cómo porque no supe cómo lo hice me imagino que fue en algún DVD piratón que compré de algún anime aparte de que las revistas ayudaron mucho pero las revistas fueron en el 2005 2005 2006 así que no sé cómo salió el pequeño avance del trailer de ese anime llamado Trinity Blood y ya venía la canción ahí ese fue el primer acercamiento no entendí nada no supe nada simplemente lo escuché pasa un año 2005 ahora sí se estrena el anime pero lamentablemente en ese entonces aquí el anime no llegaba como tal o sea no es como hoy en día hoy en Japón se estrenó el último capítulo de tal cosa o el primero y ya lo tienes en unas horas no en aquel entonces tenías que esperar y esperabas porque te lo vendían yo creo que si había gente que los tenía a la par al menos con yo creo no sé unos 2-3 días de diferencia pero como aquí era más venderlo más que compartirlo porque el internet no era tan potente entonces ¿qué pasó? 2005 ya sale el anime sale en abril para inicios del 2006 ya estaban los primeros 6 capítulos y yo tenía tantas pero tantas ganas de ver ese anime ¿por qué? porque en ese pequeño momento había muchas revistas de anime que circulaban en el país bueno al menos aquí en el distrito eran como 3 y las 3 hicieron un especial hablaron de Trinity Bloss con Trinity Bloss de portada y las 3 entonces pues oye yo fan de los vampiros de toda la vida pues estaba de quiero ver esto y hasta que es más primero vi Helsing porque pues lo comentaban digo era de la misma casa productora obviamente pues le iban a comentar y su hermano mayor Helsing que es toda una épica obra de vampiros ya la vi dije está muy buena pero en ese entonces todavía no habíamos visto lo mejor y bueno ya empiezo a ir con mi vendedor de discos piratas de anime y hasta que me consiguió los de los de Trinity Bloss y fueron los primeros 6 50 pesos el numeroso disco con 6 capítulos y ahí venía lo primero que hice fue ya lo tengo por fin con una emoción enorme hoy en día ya no me emociono por ver un anime ya simplemente digo a ver vamos a ver de qué se trata este con una emoción lo pongo y empieza y no sé qué sigue porque soy malo tarareando entonces empiezan con que haga mi no y no ya ahí fue donde ya o sea les digo tuve un acercamiento pero pues la verdad fue como que muy yo estaba más enfocado en las imágenes en lo que se veía las navesotas que tienen los de la iglesia pero ya ven forma ya vi el primer capítulo y de hecho lo que ustedes no saben es que Trinity Blood y no es por Atsushi o sea de verdad es mi anime favorito entonces yo soy de que cada unos 2-3 años lo veo y ya andaba yo en que lo quiero ver con los de Atsushi fue peor o sea tengo unas ganas de ponerme a ver eso porque en el momento en que conocí esa canción pues los empecé a investigar y podría decirse que fue la primera banda japonesa que escuché o sea ya había escuchado alguna canción rara de Dragon porque en ese entonces eran raras de Dragon Ball y de Pondo que no pudieron editar o quitar pero puede ser quizás no le prestas atención y podría decirse que fue esa fue Dress de Trinity Blood bueno de Booktick que sale en Trinity Blood así que fue mi primera banda japonesa y pues le pegué al Gótico le pegué al al Visual K y le pegué todo o sea fue en ese momento en que le puse play al DVD pero ya que supimos como como es que nos gustan como llegamos a Booktick vamos a empezar a recomendar una rola a ver vamos este una rola cada quien y pues que suene ¿no? a ver Riku ¿con cuál quieres empezar? yo pues con la canción que se empezó a hacer tendencia ahora que pasó este pues ahora que nos enteramos ¿no? de esta de esta noticia vamos a poner Kiss Me Goodbye que es de mis canciones preferidas de de Booktick y pues sí literalmente un beso y adiós a suene exactamente entonces chicos nos vamos a dejar con esa poderosísima canción que se llama Kiss Me Goodbye de de Booktick díganle al bot que no nos quede mal por favor a ver aquí aquí está creo que es versión ah no mira aquí está que se llama que se llama ¡Suscríbete al canal! 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 canción yo lo que les puedo decir es que estaba contando cuántos álbumes tenía Bukti 23 álbumes solo con Atsushi Sakurai o sea en la época que estuvo Atsushi Sakurai, porque hay que recordar que Atsushi Sakurai cuando recién ingresó a Bukti estaba de baterista pero después no sé qué rollo hubo hicieron cambio de roles y Atsushi se quedó como vocalista de Bukti sí, la verdad es que creo que fue uno de los mejores aciertos que pudieron haber tomado sí, no manches, desde Hurry up most hasta Isora que fue el de este año y solo son bueno, sabemos que dentro de los álbumes vienen muchos de los sencillos pero a veces solamente es el lado A entonces hay un montón de canciones todavía que faltan en los sencillos, colaboraciones ah, y de una vez les doy el dato a ustedes porque ya no se los dije hace rato les estaba comentando que existe un álbum este de bandas que le rinden homenaje a Bukti que se llama Parade o Parade Respective Tracks of Bukti es un álbum del 2005 de hecho The Dress la canción que que al rato vamos a escuchar hay una que se llama que la canta junto con Navi Buenísima versión buenísima YouTube le ha dado la vuelta al mundo pues resulta que ese es de este disco entonces son varias bandas mira, a ver rápido hay una banda que se llama Balzac esa es más conocida Balzac tocó Moonlight uy, Balzac muy buenos hay una que se llama hay unos que no conozco por ejemplo Teatre Brook esos no los conozco ellos ay, no les puedo decir que canción es ¿saben por qué? ya tengo un japonés con kanjis bueno, ya te digo cómo se llama Rokugatsu no Okinawa se llama ajá sí, sí queda con los kanjis sí hay una banda que se llama Age of Punk ellos tocaron la de Physical Neurose entonces o sea, tienen son tres canciones entonces sí está está mucho por ahí también encontré otro pero no lo he investigado bien este que se llama Gantz B-Rock Symphony pero creo que en este nada más participan ellos con una canción ah, sí este pusieron ellos Just One More Kiss no sé por qué no sé qué tiene que ver con Gantz digo, está Rusty Neville de Japán entonces ahí sí no sé este pero pero bueno son aquellos algoncillos que están ahí donde tienen que ver ellos vámonos con otra Juto ¿cuál nos quieres presentar? pues yo voy a empezar con la que mencioné esa rato con Gsekai que fue opening de Nightwalker y por lo mismo fue la primera canción que escuché de ellos vale, vale, vale a ver sí, quiero que se quede sí, sí 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 es importante y siempre Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 llegó a mi mente porque justamente me estaba confundiendo con otra y busqué la otra la escuché y dije, no, esa no es cuál era, cuál era, cuál era y me acordé así, Plastic, dije, ah, ya de su primer álbum, Hurry Up Mod a mí sí me gusta mucho ese álbum primerito que no suena a nada de lo que es Booktick ya en forma después, años después, pero ah, cómo me encanta ese álbum es que de hecho, pasan muchos álbumes para que su sonido como que se no sé se defina sí yo sí siento que es como justamente por ahí del 90 que empiezan a cambiar yo sí me acuerdo mucho justamente cuando hice esos artículos que los primeros siete años se me hacían como demasiado alegre como esta canción que... sí, de hecho sí, tiene sentido, sí no, y es que algo muy padre de la banda es que su estilo musical es diverso por lo mismo que estamos comentando entonces abarcó tanto desde el rock gótico hasta el punk, el new wave y el pop y eso también les permitió tener una base de fans pues leales que se adaptaron a las tendencias cambiantes entonces eso es algo bueno, o sea por eso tiene muchos seguidores, ¿no? porque puede ser que nosotros caímos con su época más ya yo creo que ya consolidada como oscura y ya melancólica sobre todo con Dres estamos hablando de esa y Hetsukai ¿cómo es? Hetsukai que se cae entonces pero pues me imagino que fans de antes tal vez no aquí en México pero sí en Japón empezaron con estos álbumes y dijeron ¡oh, Ale! qué estilo cambiaron y ¡ah, no! pues está padre y así poco a poco por ejemplo ahorita Rico me decía de la canción de Kagero es una cancionísima y es el segundo creo que opening o ending de 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 exactamente y ese es un anime que en su momento cuando salió no recuerdo ahorita la fecha creo que fue 2008 más o menos y pues fue un boom porque venía de la serie esta de de la Sakura copia este de 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 y como ese es el collage de todas las series de clan pues de repente dijeron pues ahí les va de 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 ¿no? y también pegó mucho sobre todo por su estilo de personajes que parecían cotonetes parados ¿no? entonces si no eso es lo chido que tiene que tiene esta banda y pues como lo estaba diciendo yo hace rato ¿no? o sea toda la semana porque prácticamente fue el lunes pasado que todo el mundo se enteró creo que ya era martes ya te escuchamos y pues ya que todo el mundo se empezó a enterar pues han sido artistas y artistas y artistas y artistas hablando de su deceso de que no se sienten bien de que les pegó muy fuerte de que no se lo esperaban digo al igual que nosotros ¿no? a uno que si le pegó bastante fue a Kio de Dylan Gray sí pues es que son es que estas bandas del 2000 porque sí bueno no Dylan Gray es del no de los 90 pero bueno también de los 90 al final son casi 10 años después es lo que empezaron ellos quieras o no son la influencia de muchas así como también Next Japan fue influencia de muchos y Visual Scandal fue influencia de todas pero es la misma idea creí que la ARN había venido tenía que sacar es que si no está alguien tiene que decir esos datos alguien tiene que tomar esa postura exacto justamente cuando decías lo de de que eran pioneros de los góticos bueno de de la música gótica me acordé de otra banda que se llamaba ajá de Japón este me acordé de otra banda que que se llamaba Madame Eduarda no sé si la nota es vieja que Buckting todavía si también no o también otra otra banda pionera dentro del género en Japón ajá si justamente hay algo que quieran comentar de la banda algún dato que quieran soltar por ahí luego haremos un especial de Madame Eduarda de hecho luego hay que hacer un especial de bandas con influencia Got ándale estaría de hecho bueno ojalá que sea el primero de muchos programas dedicados a una banda en específico pues sí porque de hecho esto no estaba contemplado pero para qué le hacemos nos bien ricoides también entonces bueno prácticamente nos reunimos a escuchar música de la banda que nos gusta disculparán el ruido pero es que ando de panadero ahorita entonces el rico panadero el rico panadero de la croa claro que sí a ver panadero en lo que estás panadereando qué otra canción quieres que ponga de las que me mandaste bueno pues otra canción que me gusta mucho de Boktik y que yo creo que ha sido de las canciones favoritas de muchos ¿no? es Romance buenísima la canción la verdad es yo creo que es de esas canciones de Boktik ¿no? que llegaron para para quedarse demasiado sí me encanta esa canción incluso a mí y esto es un dato pues algo personal ¿no? dentro de la música siempre que he coverado esa la primera vez que hice cover de esa roda fue un desastre porque me puse tan nervioso o sea que pues mal ¿no? pero ya con el tiempo pues obviamente pues ya todo bien ¿no? pero pero si es de esas canciones que aunque fuera un cover si haces bien el cover está muy bonita la verdad pero obviamente no se compara con con la versión de 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 ¿no? pero digo eso es algo personal ¿tienes video de tus covers? ¿de esa canción? tengo uno ahí por ahí de cuando cuando fue la época chinra de los chinras este hay hay unos videos por ahí de esa de esa versión pues se los voy a poner en las notas del programa recuérdenlo ahí vamos a quemar al rico con su cover este para que ¡no! ¡no! pero bueno es de mis canciones es de mis canciones preferidas de 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También hay un dato que tiene la banda, por ejemplo, bueno, nosotros conocemos a Bukti, tiene sus integrantes, son muy unidos, son muy amigos, son de las pocas bandas que cambiaron de integrantes en realidad, creo que no tienen un cambio, y otro es el de Atsushi de batería cantante, entonces, eso es algo que también, por eso la gente lo seguía mucho, porque cuando tú piensas en todo el montón de bandas de visual que hay que duran 12 meses, y te das cuenta que Bukti ahí sigue, y yo creo que en general, o sea, no nada más de visual en general, o si es muy padre que es una banda que haya perdurado tanto junto, también es así, pocas bandas, la verdad, y con el mínimo cambio, o sea, la verdad, Bukti es de esas bandas que por mínimo tuvo cambios en su alineación como tal, Sí, tal vez es el punto que cuando tienen tantito un descanso, que dicen, vamos a descansar de Bukti, ¿qué hacían? Otra banda diferente, pero ellos mismos, o la mayoría de... Por ejemplo... No me acuerdo, ¿no? ¿A dónde te interrumpa? No me acuerdo quién me dijo, por ejemplo, Nightmare, ¿no? Que por ahí me pasó el dato, digo, ahora no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, que uno de los integrantes de Golden Mumber, que es el supuesto guitarrista, que era integrante de Nightmare, yo así de, oye, esa reverenda... Digo, esto nomás es como dato, ¿no? Que dejé que me corrieran, y eso fue en una borrachera. Ok. Ajá, yo me quedé así de... Pero digo, o sea, retomando lo que... Bueno, lo comenté por lo que dijiste, ¿no? De que, ¿qué hacemos cuando no estamos con Bukti? Otra banda, pero con los mismos integrantes, ¿no? Ay, el arca en cielo. Pung en cielo. Vamos a sacar nuestras bolas, pero en Pung. Exactamente. Raymond Watts, este mono es este de la banda Pig, ha colaborado con los miembros de Bukti en muchas ocasiones. Participó en la creación de álbumes de Shaft, uno que se llama Chef Blade, y escribió la música para la canción Yellow Pig, para el álbum solista de Sakurai, que es Ainu Wasuke Wakusei. Pig abrió conciertos a Bukti en cuatro fechas en su gira de Energy en el 99. Y también Raymond Watts es miembro de la banda Shrine. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Shrine es un grupo de rock industrial formado en el 2001 por Atsushi Sakurai, Ramon Wise, Hisashimai y Sacha Konietzko. Entonces, o sea, es lo que te digo, y cuando descansan, hacen otra banda. Con casi los integrantes, ¿no? Pero con diferentes... Ah, vamos a meter a un alemán. No, vamos a meter a... Eh, le dicen a los otros, ¿quieren participar? No, no, estoy descansando. ¿Qué te pasa? Ah, pues entonces voy con Raymond. O sea... Pues prácticamente lo que hizo Hide, ¿no? O sea, Hide como para descansar un poquito de lo que era Ex-Japan, pues se lanzó de solista, ¿no? Y formó una banda también con músicos de otro... con músicos americanos, de hecho. Sí, de hecho. Ajá. Entonces, digo... Y les mencioné otra banda que se llama Shaft. Es Shaft, sí que se dice este... Esa es una banda de música electrónica formada por Hisashi Imae, Maki Fujii y Motokatsu. O sea, el Hisashi anda con todo. Él quiere estar en todo. Él no se rinde. Ajá. Y pues Raymond también la desayudó ahí, ¿no? Entonces... Sí, o sea, son pequeños datos de que... O sea, Booktick no solo... A pesar de lo que acabamos de decir, que es una banda que se mantuvo muy unida y sobre todo activa, también estuvieron haciendo y deshaciendo en diferentes géneros. O subgéneros. A ver, cuéntanos rápidamente... ¿Cómo fue que conociste a Booktick? Oh, ¿por dónde puedo empezar? Empieza con lo que es y que sea un dato breve, güey. Pero de cómo conociste a Booktick. Bueno. Yo ya escuchaba de por sí música japonesa. Pero a Booktick los conocí porque un amigo de... Cuando yo me mudé a Guadalajara, mi hermano y yo, o sea... Yo primero me había ido de la Ciudad de México en aquel entonces. Mi hermano seguía ahí. Y da la casualidad... O sea, en ese tiempo yo ya estaba metido en el anime y todo ese pedo. Ya conocía una que otra bandita. Pero el carnal que vivía al lado de donde yo estaba, en un principio, antes de volverme a cambiar de casa ahí mismo, resulta que era otaku. Y le mamaba el visual kei. Entonces, este carnal que se llama Iván, pues... Nos empezamos a hacer compas y me preguntan que si me gustaba la música japonés. Y digo, sí, pero no conozco tanto. En ese entonces yo iba entrando a secundaria. Y como todo morro, pues, chaqué esto. Pues, empiezo a escuchar las bandas que me muestra este amigo. Y entre esas está Booktick. Y dije, ah, pues está chida. Me gusta su sonido. Está así muy tranquilito. Me recordaba un poquito de Cure, pero... No sé, tenía aparte una esencia más misteriosa. La voz de Atsushi se me hacía así muy de... Oh, no manches, es hipnótico. ¡Wow! Y... Y luego... En el anime veo que tienen el tema de Dress en Trinity Block. Y dije, no, de aquí soy. Me gusta un chingo esta banda. Me gustó muchísimo el tema de Dress. Ya luego fui escuchando más temas. Este... Kiss Me Goodbye, que es así de... Me encanta esa canción, aunque luego me parte la madre. Y los fui escuchando y les fui agarrando un cariño muy, muy, muy especial. Y más que nada es por este amigo. Que, pues, lamentablemente ya... Perdí desde hace tiempo el contacto con él. Pero... Es parte de... Del por qué me gusta mucho Booktick. Es parte del por qué los atesoro. Ok. Nuevamente salió Dress. Ahora, me dice... Sí, pues es Dress, güey. Es lo que te dije y es lo que le mencioné al final del podcast, ¿no? O sea, yo creo que Dress es la canción con la que todos, güey, todos conocimos a Booktick, güey. Sí, la verdad es que es un tema muy, 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 muy bonito. Me encanta. Ok. Ahora, dinos... Dinos, Yuki, cuál es tu canción favorita de Booktick. Mi canción favorita de Booktick. Bestia, no lo sé. Estoy entre... Aunque me tuvo un tiempo hasta la madre romance, porque la tocábamos bastante. Cállate, que este varón dice que va a colgar el video para que se burlen de mí. No, dije, vamos a quemarte, ¿no? Nunca dije burlarse. Es lo mismo, quemar, burlar. O sea, pues, mira, estoy entre romance, entre, obviamente, y por mucho Dress, la de Kiss Me Goodbye, pero también le tengo así como que hay dos canciones en específico que me... Bueno, tres canciones en específico que están así como peleados en mi top. Una es la de Diabolo, la otra es la de la de Angeli Conversation y la de Kiss Me Goodbye. Ok. Ah, miento, miento. Este es Mooma de Nightmare. Ok. Ahora, por último, vaya, como tal, ¿algo que quieras decir referente a Boktick? Referente a Boktick. Y a lo del deceso de Hatsushi Sakurai. Pues, primeramente, Boktick ya, o sea, es cultura. O sea, cuando hablamos de, de, el fanatismo por el, por la música japonesa, el rock, la corriente alternativa, o sea, todo. Boktick es este, es esa banda que te guste o no te guste, le tienes respeto. O sea, los conoces. Y es imposible hablar mal de ellos, porque la verdad es que todo lo que han hecho y todo lo que, lo que representan, no solo a nivel musical, sino a nivel cultural en Japón, es, es una pasada. Boktick es básicamente todo. O sea, Boktick encasilla mucho de lo que es la cultura alternativa y la corriente musical en Japón. Y tiene, y, 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 y pese a que muchas veces es comparado con bandas como The Cure, yo siento que Boktick tenía un sonido bastante único. Tanto, tanto vocal como, como musicalmente, ellos tenían un, un, un sonido bastante único, un sonido bastante distintivo al resto de bandas de, de aquella época. Entonces, pues, es imposible que, que no pase desapercibido, ¿no? Referente a lo de Atsushi, pues, ¿qué te puedo decir? Todos, todos, todos lo han dicho. O sea, se fue uno de los cantantes, una de las personas más importantes en la industria musical japonesa. También una persona bastante querida. Y es hasta más feo porque realmente ellos estaban otra vez empezando a tener un boom. Estaban empezando a tener nuevamente más visibilidad. Estaban súper activos en su canal. Tenían sus transmisiones. Estaban teniendo bastantes giras. Y a Atsushi le estaba, le estaba yendo bien. O sea, Atsushi le encantaba a Boktick. O sea, ellos, ellos vivían por Boktick también. Pero el hecho de que se, de que se haya ido Atsushi sigue siendo bastante irreal. Sigue, sigue siendo bastante doloroso porque tú puedes relacionar su voz. Puedes empatizar cada vez que lo escuchas cantar. Boktick es de esas bandas y sus canciones son de esos temas que tú puedes asociar en cualquier momento de tu vida. Ellos te hacen sentir felicidad. Te hacen sentir que estás enamorado, que estás triste, la desesperación. O sea, ellos, o sea, armonizan con uno en todos los aspectos emocionales y sentimentales. Y es lo que a mí me gustaba de ellos. Es lo que, lo que para mí como, como fan y como, pues como persona también representan. Y sí duele bastante saber que, que un elemento bastante importante e irreemplazable ya no está. No, o sea, muchas veces la gente tilda a decir que hay personas que son exageradas cuando se muere un artista y, 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 y nos ponemos muy mal por eso, ¿no? De que, de que dicen, ay, pues ni lo conocías, ay, es que ni, ni era de tu familia, es que esto, que aquello. Pero no, no se imaginan o no se ponen a pensar si, si tú los usaste como un soporte emocional o, o, o no sé, gracias a esta, a tal canción conociste a la persona que hoy en día es el amor de tu vida. O te ayudó a superar alguna etapa muy fuerte durante algún momento, ¿no? Ya sea trágico o de suma tensión. No se ponen a, 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 a dimensionar en eso. Y pues uno como persona empatizó con, con ellos, con sus canciones. Sí, siento que para muchos, y me incluyo, se fue parte de, de su vida porque muchos los, 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 los escuchábamos mucho cuando estábamos en secundaria, cuando íbamos camino al trabajo y teníamos puestos nuestros audífonos o simplemente para pasar el rato en nuestro cuarto mientras estamos mirando a la nada, disfrutando de nuestros momentos a solas o, o acompañados. Se fue, se fue parte de, 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 de todo eso. Y no estoy diciendo que como tal, Bokti, que solo sea Tzushi Sakurai, son todos. Pero sí me atrevo a decir de que una parte muy, muy, muy valiosa de la banda se fue. Y lamentablemente, nadie, nadie, nadie puede tomar su lugar, nadie puede reemplazarlo y nadie puede, nadie puede igualar la calidad y, y la talla de, de lo que fue Tzushi Sakurai. Yo creo que sería eso. Ok, y ya como tal, por último, ¿qué le dirías a, 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 a los, a nuestros, pues, oyentes, vaya, como tal, a nuestros seguidores, algo que les quieras decir referente a, 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 a lo que fue Bokti, algo, pues no sé, algo significativo? Pues, es que yo no podría decir nada. Porque, al final, la experiencia la, la vive cada uno. Al final, uno sabe cómo, cómo querer identificarse. Y, en dado caso, solo podría añadir que, pues, que los escuchen, que los sigan escuchando, que sigan descubriendo canciones, o sea, si no han escuchado todo lo de ellos, que sigan, sigan buscando más temas, que, que, si, si tienen la necesidad de escucharlo varias veces porque les gustó, porque los hace sentir seguros, o, 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 o no los hace sentir solos, que lo sigan haciendo y que, y que lo expresen. O sea, al final de cuentas, como te dije, o como les digo, es, se vuelve parte de uno. Y yo creo que eso es lo bonito de, de cuando algo nos gusta, ¿no? Ya sea música, ya sea anime, o algún libro, lo que sea, es disfrutarlo y es, y es ir encontrándole significados nuevos y, y sobre todo, poder expresarlo y, y que sea correspondido y conocer a más gente que le guste. Vaya, pues, crear un vínculo a través de ello, ya sea con los demás o con nosotros mismos. No, es que, es que, en serio, a veces no parece porque, pues, muchas cosas me las guardo mucho para mí, ¿no? Ya sea, a veces, espérenme un momento. Ustedes llegan, ¿eh? Porque voy a atender. Y entonces tenemos que poner música de elevador para estos momentos. Pues, a veces, digo, a veces no parece, ¿no? Yo ya me centro más, no sé, en compartir memes o cosas de, de anime o, o así. Sí, este, pero, pero, este, pues, ay, ya se me fue, ya se me fue el hilo. Se me fue la inspiración. Se me fue, no, o sea, pues, es que te digo que, al final de cuentas, hay cosas como música, en este caso Voptic o Diren Grey, que también, si llegase a pasar algo con ellos, yo me muero, o sea, yo me muero. Así, me, me autobaneo de la vida. Pero, pero sí, Voptic significó muchísimo para mí. Sí, lo que te referías es que te refugias más en compartir memes, cosas curiosas o chistosas, más que hablar de lo que de verdad piensas o sientes en el momento de las cosas que pasan, como ahorita lo decías. Exacto. Exactamente. No pudiste haberlo dicho mejor. Todos hacemos algo parecido, o sea, cuando yo creé este, bueno, cuando yo quise empezar a crear este podcast, una de las razones, y mira que se me ha, y para que la gente lo sepa, se me han ido muchas ideas, porque muchas ideas las sentí en el momento. O sea, en el momento yo dije, es que ¿por qué están haciendo esas tonterías? ¿Por qué no mejor hablan de tal, 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 tal? Y aunque hay temas que se han tocado, que Rico los ha mencionado, que yo te los he mencionado, incluso hasta tú los has dicho en los poquitos que nos han acompañado, ya fueron porque salieron, pero yo, yo lo creé pensando en, tengo que hablar de esto. ¿Por qué? Porque nadie lo está diciendo, porque la gente tiene que entender, porque la gente no sabe. Recuerdo que había alguien de los fundados que decía, es que hay que educar a la gente. No vas a educar a nadie, pero sí tienes que hacer mención de las cosas que son, y alguien te va a escuchar. Entonces también como que para eso es esto, para que te desahogues a veces esas ideas que tienes sobre algo, en este caso, el visual que hay o la música, que pues a veces no uno encuentra lugar donde hacerlo. Exacto. Sí, o sea, yo creo que pasa con todo, porque incluso luego llegamos, no sé, a sentirnos incomprendidos, ¿no? Por eso como que nos lo guardamos, pero a veces está bien dar como que ese pequeño pasito, como en este caso, tu podcast, Rico con lo de sus covers, yo con mi canal de YouTube. O sea, al final de cuentas es una forma de expresar lo que nos gusta, ya sea por hobby o por X o lo que sea, ¿no? Y está chido llegar a más gente y que más gente se interese y comparta ideas, sin que haya bronca, sin que haya nada. Yo creo que eso es lo bonito de todo esto. Sí, no es más compartir y divertirse. Sí. Entonces, yo creo que por mi partecita sería todo. Sí, no, no, muchas gracias por tus comentarios. Gracias. No, gracias a ustedes por siempre considerarme y por aceptarme ahorita a último minuto. Ya ves, aquí seguimos. Sí. Seguimos a la hora de los bloopers. Sí. Pero bueno, yo los dejo ya, chicos, porque estoy muy cansado. Bueno, yo conocí a Booktick cuando recién inicié en el mundo del Visual K. Y siempre me llamó la atención estos peinados exagerados y todo. Lo primero que uno se sorprende cuando entré en este mundillo del Visual K. Pero cuando conocía más profundidad la banda fue cuando me gustaba una chica y no sabía cómo acercarme. Y justo pusieron una canción que se llama Love of Victim, algo así. Y me acercaba a bailar justo cuando sonaba esa canción de fondo. Y fue un momento hermoso. Más adelante se entabló una relación con esa chica. Se terminó. Entonces siempre tengo muy gratos recuerdos de lo que es Booktick. Pues, ¿qué te digo? A mí lo que me sorprende, pero así muy cañón de Booktick, digo, o sea, porque pues obviamente hablar de Atsushi Sakurai es hablar de Booktick en general, ¿no? Es, o sea, tal cual. O sea, así tal cual. Como este... El baterista, güey. O sea... Realmente, ¿cómo, cómo, cómo? Yagami, güey, no cambia su look de peinado desde que empezó Booktick. Pues es que se siente cómodo así. No, sí, digo, digo, digo. Pero imagínate, meterte en tu personaje así, tal cual. ¿Cuántos años no llevaba Booktick? Y ese brother seguía con el mismo peinado. Lo cambiaba de repente. Ah, voy a hacerme el mismo peinado, pero la mitad güero y la mitad negro, ¿no? O sea, ándale. Pero sí, el mismo peinado de años, años, años. O sea, neta, me encanta la pasión y dedicación. Y cómo sí se tomó en serio su personaje, Yagami, Tol. Pues, digo, no es como que nos sorprenda mucho. Y hoy tenemos a alguien que se llama Mana. Que también nos está hablando. Lleva lo mismo. No, pero, pero, pero Mana, o sea, Mana de Mally's Mister. No, déjate eso. O sea, porque en Mally's Mister era el cabello, este, o pelucas de colores, o el cabello así liso, o lacio vaca, lengüetazo de vaca, güey. O ya en lo último, ¿no? Antes de que terminara Mally's Mister, que ya era como que le veías el cabello, el estilo de, ah, ya voy a hacer Mally's Mally's en unos años, pero en azul, ¿no? Y obviamente, cuando empieza Mally's Mally's, pues sí tiene como que el cabello, así como que le reventó el boiler. Y ahorita ya lo trae como que más estilizado. O sea, el mismo peinado, pero ya como que más elegante, vaya. Es que ya le da. Más de señuelo. ¿Ande? Andale. Y vamos a hacer el dato de la F. Asushi Sakura ya tenía una banda enteramente visual que se llamaba The Mortal. Es una banda que estuvo, que creó y estuvo activa en el 2015. Creo que no tiene muchos lanzamientos. Ahorita les digo cuántos son. Es poquito, son muy poquitos discos. A ver, un disco se llama Inmortal. ¿The Mortal? ¿Inmortal? Es el juego de palabras que se aventa. The Mortal es la banda. Ajá, y tiene un disco que se llama Inmortal. O sea, si no te das cuenta. Ah, esta página me está traduciendo. Ya les digo cuántos son. Pero son muy poquitos. Bueno, pues en esta banda, pues obviamente era Asushi Sakura y la vocalista. En la guitarra estaba Jake Cloud Chair. Así se escribe. Que es ex Gwyn Tool. En guitarra. En la otra guitarra estaba Murata Yukio. En el bajo tenían a Miyo Ken. Que era miembro de XMH. Y en la batería estaba Akiyama Takahiro. Ahí está chicos, para que los busquen. De hecho no. Ajá, casi todo pues fue en julio del 2015, agosto del 2015, octubre del 2015. Pero sí fue una banda enteramente visual, ¿qué? Que hizo Asushi Sakurai. Y mira, aquí está. Son dos álbumes. Se llama Speed y se llama I Am Mortal. Tienen un PB que se llama Pine Drop. Y tienen un DVD que se llama Inmortal. Es todo lo que hay de esa banda. Entonces no hay mucho por donde buscarle, pero pues bueno, es un agregado más a este universo buctiquesco de sus integrantes. Y que sí, era Visual K. ¿Qué? Fíjate que bueno, aquí en Jip Upsuki no me aparece el tag de Visual K. Pero yo digo que sí lo era. Yo digo que sí lo era, nada más que a la gente le encanta la idea. Pues yo viendo todos los proyectos de Sakurai sí era Visual K. No me salió bien, a Tara le sale mejor la imitación de la Air, pero es algo que hubiera dicho la Air. Ahí le voy a decir a la Air que me mande un audio sobre The Mortal. A ver qué es. Pero nada, pero fíjate, prueba de que sí los consideraban Visual, pues es que están hasta en los compilados estos de de Crush, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están en Crush? Ay, caray, no me acuerdo. ¿Sí están en Crush? Sí, justamente con una de las que presentan. Los discos de Crush, ¿no? Ajá. Sí, sí, eso se arranca. Ajá, sí, sí hay, hay covers de, 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 de Bucktick. Es un máquina, o sea, yo, según aquí, súper fan de los discos de Crush, y ni me acuerdo. Ah, qué mal me veo siempre con eso. Es la segunda vez. Hay varias bandas, incluso bandas. Me pasa esto. ¿Qué pasó ahí, Master? No, ya me es un que sale. No, necesito mis vitaminas. Tu tapioca, amigo, ¿dónde está? Yo veo que Bucktick debiera haber hecho una canción de las de, de Mickey Mouse, ¿no? Hubiera sido chido. Hay una banda, encuentro mis discos. Hay una banda de Oshare muy conocida que se llamaba Aikol. Ah, sí, sí. O Aikler, no sé cómo la... Ajá, y, y, mis hermanos y yo decíamos que este, Emiru, el, el vocalista cantaba como Bob Esponja, pero en japonés. Ya me acordé por qué mis discos no salen aquí. Estoy aquí peleándome con esta cosa. Pues a ver, amigos, díganme, ¿algo más que quieran agregar? Yo estaba pensando la canción que me falta mostrar a mí, la voy a mostrar como canción final. O sea, nos despedimos y que suene porque, pues obviamente es Dress de Tretilot. dura un montón, está bien bonita, entonces ya mejor... Ya sabemos cuál es. Sí, ya saben cuál es. Entonces, este... Ah, sí, aquí está, no, espera, es otra banda. Yo sigo buscando los discos. Sí, esto no se puede quedar así. Entonces, ah, sí, aquí hay una, a ver. Booktick, ah, Zupido. Hizo una canción de Booktick. Ah, no, 9 Gods Blackout hizo una, hizo la canción Zupido de Booktick. Listo, ya está ahí el dato. Vienen los crushes, que son discos de... También la de Jupiter está en el primero. Porque acuérdense que son tres volúmenes de crush. Sí, yo nada más abrí el dos, creo. Pero sí, para donde viví. Fíjate, y ahorita que estoy viendo los tributos, también estuvo en el de... de Ben. En mi canal, la banda, ¿no? De Ben. Ah, no sé, creo que ahí ya me topé yo. Sí, bueno, hicieron un... Pues de hecho, en el... A ver, di tú primero. Perdón. En el crush 2 está este... Mirai Kuro por... Nine Gods Blackout. En el 2, ¿no? Ajá, en el 2. Ok, ok. Sí, 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 fue la que vi. De hecho, me gustaría que quisiéramos un programa sobre los discos del crush. Ay, sí, estaban bien buenos. Sí, sobre todo los... Los compilados que salieron en esa época, ¿no? También salieron como... Hay varias. Por ejemplo, ajá. El de Régitei está buenísima, la de Yurameki de Diren Grey está buenísima. ¿Y qué otra cosa nos ibas a decir este, Yuto? A ver, lo de Jupiter que viene en el primero, ¿qué otra cosa? Dead End me estabas diciendo que sí. Ah, Dead End que ese... Bueno, no sé si ustedes se conocen a esta banda. La estoy conociendo en este momento. Bueno, Dead End es como... pues también de las precursoras, de todo esto que fue el Visual Key. De hecho, pues, si te escuchas Luna así o La Canciera en sus primeros discos, pues ves la influencia de esta banda completamente. Y... Sí, pues sí traían todo. Sí, traían todo lo de ellos, ¿no? Y en este disco de Dead End, pues lo que hicieron fue como... Son puros covers de ellos, pero como que cada canción es una banda de distintos integrantes de otras bandas de Visual, ¿no? Pues no duró mucho esa banda. No duró muchos años esa banda, incluso cuando dejaron de existir fue cuando dio el boom en lo que es el Visual Key en general, aunque han tenido como que pequeñitos reencuentros, ¿no? Sí, pues en el 2009 tuvieron uno justamente y justamente creo que por eso salió este disco, que se llama Sons of Lunatics y aquí pues te digo, o sea, puedes encontrar a un montón de artistas, ¿no? de todas estas bandas legendarias. Pues de ahí se inspiraron varios músicos en su estilo más bien, porque la verdad sí traían un look muy muy padre, la verdad. Incluso unos traían un estilo muy cargado, o sea, elegante, pero cargado en el aspecto de, ya sabes, lo típico como es el no muro que, que es como de trajecito, ¿no? Cómo salen, salía Tsushi Sekurai o cómo salían los de Luna Sia actualmente, o incluso Toshi en Next Japan, ¿no? Que sale con su saquito, su camisita blanca, pero ellos salían más cargados, uno de ellos luego salía hasta con su camisa blanca de Holane, su chalequito medio aristócrata, pero así este, pero cargado más a lo got, ¿no? Entonces, pues de ahí varios artistas pues pues se agarraron, ¿no? Como su su estilo, algo que estaba viendo también es por ejemplo Sugiso de Luna Sia, Tetsuya del Arquen Ciel, Giro de Lácrima Christi, Yohana de Kagero, varios artistas pues como que hicieron sus estilos influenciados en esta banda de Dead End. Sí, estoy viendo eso de que Tetsuya fue su Roddy. ¡Árale! Esa banda no la conocía, ¿eh? Ahí sí, no. Sí, pues no duraron mucho. Un éxito comercial limitado. Bueno, chavos, vamos a terminar. ¿Qué tienen palabras finales, Riku? Pues yo lo único que les puedo decir es te vale estar triste, ¿no? Te vale estar triste por la partida de uno de los más grandes íconos que ha tenido la escena musical en Japón, no solo en la escena visual K como tal, sino musicalmente, globalmente hablando en la música japonesa. Es válido estar triste, es válido, pero es bonito recordar, ¿no? Se fue físicamente, pero siempre va a vivir inmortalizado en lo que fue su música. Entonces, ahí es lo bonito de todo esto. Entonces, nos dejó un legado, Atsushi nos dejó un legado junto con Boktik, y pues obviamente siempre va a estar presente mientras nosotros escuchemos su música. Ok, no, pues sí, sí, es cierto. Tú, ¿y tú, qué nos tienes que decir? Pues es que prácticamente eso, ¿no? Que podemos recordar a través de las canciones todo lo que nos dejó él, incluso pues a través de los músicos que se influenciaron en él. Entonces, pues ahora sí que no nos pongamos tristes, ¿no? Pues nada más. Pues sí, amiguitos, como saben, yo les voy a decir las palabras mágicas llamadas por dos, no es cierto. Es que siento que Riku abarcó mucho y dijo el asunto. Se va a estar triste porque yo lo vi con algunos amigos que eran más fans que yo. O sea, yo era fan casual, ¿no? O sea, de repente podía escuchar canciones y ya. Que ahorita mientras hablábamos y todo, pues íbamos recordando algunas otras y era así como, oye, sí es cierto, eso está muy buena. O sea, que no es una ni son dos, son muchas las que tienen que a todos nos gustan y de diferentes épocas que ellos estuvieron tocando. Y entonces, pues sí, ya lo vi con esos amigos que sí les dolió mucho. digo, si yo me sentí mal, imagino ellos, ¿no? Que es lo mismo que nos va a pasar en algún momento que ojalá sea nunca, pero bueno, con las otras bandas favoritas. Pero bueno, ¿sabes con quién me pasó, güey? ¿Con quién? con Kei de modismo, ¿ah? Sí, ándale. Y cuando pasó el fallece, cuando se da la noticia, ¿no? De que Kei fallece, yo estaba trabajando, me mandaron a dejar un pedido y todo, y una amiga me manda mensaje, Riku, ¿estás bien? Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, pues Kei falleció, y yo, ¿qué? O sea, yo ni sabía, güey, te lo juro, yo ni sabía, o sea, cuando me dice eso, yo así de, ¿qué? ¿Qué hago en friega? Saqué el celular, me puse a investigar, y madres, veo que Kei falleció, o sea, que no salió, me puse muy mal, amigo, muy, muy mal. Yo vi como, con Jasmine Yu, por ejemplo, de Versailles, yo también vi mucha banda que se puso muy mal con la noticia. Fue muy repentino lo de Jasmine, la verdad. Sí, pues de la misma manera, pum, de repente. Pero pues sí, ahora sí que, al final de cuentas, como mencioné, ¿no? O sea, nos dejaron música para recordarlos, nos dejaron música, y pues, otro artista que trasciende de esta manera. Sí, correcto. Bueno amigos, para irnos, nada más les recuerdo que, tacobisornwex.com va a estar el capítulo arriba, también pueden escuchar todo lo demás que hay, ver las notas de cada capítulo, casi todos los programas, yo creo que el 90% de los programas tienen notas sobre algo que hablamos en el programa, o algo que queramos que escuchen o sepan. Entonces, ahí está, para que lo chequen, chequen las redes sociales, agréguenos a nosotros si quieren, porque nos la pasamos compartiendo puras cosas de este tipo, sobre todo Riku, entonces, ahí, es como para aumentar un poquito más de lo que hacemos, ¿verdad? Y ya para despedirnos, nos vamos a dejar con Dres, de Booktick, la canción con la que, bueno, ahorita ya lo dije, yo empecé con esa, Riku empezó con esa, Riku no empezó con esa, pero fue la segunda, entonces, ahí ya lo vemos. Pero es la canción con la que todos conocimos a Booktick. Sí, y lo que más coraje me da es que no, hay segunda parte de ese hermoso anime, o sea, o sea, bueno, ya, entonces, nos vemos amigos, y les dejamos Dres. Dres. ¡Suscríbete al canal! Dres. ¡Suscríbete al canal! Dres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!